Soy José Miguel de Haro, misionero redentorista. Desde hace varios años participo con un equipo que pusimos en marcha la asociación Acoger y Compartir, que tiene como objetivo ayudar a los pueblos que están pasándolo mal. Yo creo que el primer mundo tiene mucho que aprender de los pueblos que sufren. Es una capacidad para simplificar. Somos más felices cuanto más simplificamos. Y a la misma vez aprendemos de ellos que tenemos dependencias que no son sanas. La felicidad está en compartir, la felicidad está en ofrecer confianza, en dejarte sorprender, en cada vez sentirte más libre de todo lo que es una necesidad no esencial. El Premio Nobel de Literatura, Ketze, ha dicho El sufrimiento es la verdad. Y la primera vez que leí esa frase me golpeó profundamente. Y creo que lleva razón. La mirada tenemos que ponerla allí donde hay sufrimiento. Y cada uno, según sus dones, según sus características, según su posibilidad, tiene que proyectar esos dones, esas posibilidades, en ayudar a reducir ese sufrimiento de la tierra. Y en esa medida descubrimos una verdad que nos hace conocernos más, conocernos mejor, pero a la misma vez también avanzar por un camino de plenitud.